Que no mueran nuestras tradiciones, que siga México amando el pasado para tener un maravilloso futuro. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Xuchitlán! ¡Viva! ¡Viva los temascaleros! ¡Viva! ¡Viva los amantes de tradición! ¡Viva! Con un aplauso se celebra el Sigo Nuevo. Para bendecir y purificar ese fuego nuevo. Con el viento, con lo que es el aliento, se bendice y se purifica todo el lugar. Continúa Jorge Romero, depositario de la música autóctona. Se acercan los jóvenes danzantes a quienes se le da. Los ancianos bendicen a cada niño y les entregan la esencia de los espíritus del pasado. Para que continúe la tradición. Para que continúen vigentes nuestras leyendas, nuestros misterios, nuestros mitos. Se hace el saludo a los cuatro rumbos. Se hace el saludo al sol. Con respeto. Con veneración. Suena solemnemente los caracoles, purificando el ambiente. Con gran devoción, emoción. Los participantes, los danzantes, se encuentran observando y participando con respeto en el ritual. El saludo a los cuatro rumbos. El saludo al sol. Las doncellas y saumadoras se encuentran en su lugar, ocupando el puesto. Las topilis o bastones de mando se levantan y señalan respeto. Igual que los incensarios o saumerios. Con los pies, con el movimiento de las plantas de los pies, empiezan a dispersar la energía. Es el respeto a los rumbos del universo. El respeto al lugar donde están los muertos. Al lugar de las mujeres. Al oriente, al poniente, al norte, al sur, al olio y al centro. Las zonajas simbolizan siempre lluvia de bendiciones. No es nada más la lluvia del cielo que cae y fertiliza la tierra. Sino también las bendiciones que deben de caer sobre nosotros, sobre nuestra esencia, nuestro espíritu. Ha llegado el momento de presentar su veneración a la madre tierra. Desde hace muchos años, ellos han continuado con la tradición Xuchitlán. Primero con Hermino Calendario, quien era mascarero afamado en la región y continúa a su hijo con dicha tradición. Postrados en la tierra, los participantes a dicha ceremonia están rindiéndole pleitesía y veneración a la tierra. Aquella de la cual vienen nuestros sustentos.